¿Qué vamos a escuchar? Abre, dígame. Bueno, desde la ciudad de Zunil, de Saltenango, Guatemala, Centroamérica, le saludamos. Estamos exactamente por pasar ahora mismo en un túnel, túnel Santa María. Dice, encienda las luces. Como usted puede ver aquí, acompañado del evangelista Kervin J. Laboy, que nos puede dar sus impresiones. Aquí estamos pasando, aquí, por debajo de una montaña que... de piedra, de esta montaña, de piedra. Y ahí está. Estamos, casi por primera vez, a este túnel. Es de pura piedra, pura roca esto. Desde Quetzaltenango. Para las naciones. El pastor Efraín Ramérez, con su familia, y el evangelista Kervin J. Laboy. ¿No sí? Aquí tienen cebolla, ¿eh? Aquí tienen cebolla, ¿eh? Aquí está, aquí está bien trabajando. Aquí está la bomba. Ajá. Ahí tienen cebolla, ¿eh? Cebolla tiene ahí. Aquí está. Este departamento hay asunto ayudero natural. Sí, sí. Gracias por ver el video.